Sí, muy buenas tardes. Bienvenido al módulo de introducción a la actividad turística. Mi nombre es Rosalía Burgo y soy la docente que los va a acompañar en este proceso. Esta es una asignatura que está compuesta por dos módulos. El primer módulo que se habla habla sobre la historia del turismo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En esta actividad, inicialmente, está conformada por dos foros donde ustedes tienen que participar. Es obligatorio que se participe. El primer foro donde se necesita que se presenten exactamente su nombre, a qué se dedican, si tienen algunos estudios de pregrado previos al alcalde turismo. Es una presentación, digamos, en unos cuatro o cinco renglones donde ustedes, cada quien, va a expresar allí, va a describir su perfil exactamente. Y existe otro módulo que es el módulo de diagnóstico, el cual se busca que ustedes... Está conformado por una serie de preguntas donde ustedes lo van a responder. La idea es saber cuál es el conocimiento que ustedes tienen sobre turismo. Este primer módulo tiene una duración exactamente de dos semanas, en donde tiene como objetivo brindar herramientas que permitan que el estudio se obtenga un acercamiento al contexto del sector turístico, partiendo de su evolución y la importancia de su planificación en el territorio donde se desarrolle. Dentro de los temas que se van a desarrollar en este módulo, primero que todo va a ser la historia del turismo, tanto a nivel mundial como a nivel internacional y a nivel de Colombia. Segundo tema que vamos a desarrollar, son los personajes que han hecho parte para el desarrollo de la actividad turística a través de sus dos diferentes aportes. El tercer tema que se desarrollará en el módulo es la epistemología del turismo, en qué consiste, o sea, de dónde sale la palabra turismo, cuál es la raíz exactamente que hace o que permite que esta palabra haya surgido y que tenga el significado que tiene. Y por último vamos a hablar exactamente, se habla de todos los términos o las definiciones más relevantes que se han desarrollado en el transcurso del tiempo con respecto a la actividad turística y aterrizarla con el organismo que regula la actividad turística a nivel mundial como es la Organización Mundial del Turismo. Digamos que el turismo es una actividad que el hombre todo el tiempo la ha hecho desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra se ha estado desplazando de un lugar a otro. Eso ha permitido que ha tenido que pernotar, cuando hablamos de pernotar, se ha tenido que quedar en los lugares por un periodo de tiempo establecido. Digamos que el primer hecho histórico que se conoce como actividad turística fue en la etapa clásica que surge a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVIII, en donde las personas que empezaron a desarrollar esta actividad como tal fueron la clase noble, sobre todo los que iban a heredar el trono, los mandaban a que conocieran el mundo para que tuvieran una idea exactamente de los lugares, de lo que tenía en cuanto a su cultura, en cuanto a su política, al sistema económico que tenía, y de esta manera pudieran tener un conocimiento global del mundo y pudieran, digamos, defender y pudieran desarrollar mejor su función como heredero del trono inicial en su momento. Por tal motivo, las personas que no tenían la facilidad de viajar, pues ellos conocían, tenían noción del mundo a través de lo que les contaba la clase noble o las personas que tenían la posibilidad de viajar. Los destinos preferidos de esta época fueron lo que fue Bélgica, Francia y Holanda como tal. La segunda etapa tenemos que es la etapa clásica, esta es inicio del siglo XVIII y a principio del siglo XX. Se caracteriza porque ella no solamente era exclusividad de la clase noble y era para ir a conocer el mundo desde el punto de vista para gobernar, sino era para desarrollar ciertas actividades como fueron visitas a monumentos, a paisajes, a balnearios como tal. La tercera etapa es la etapa moderna, que esta se inicia en el siglo XX y a principio del siglo XXI. En esta etapa como tal, se caracteriza porque es donde se desarrolla un viaje, pero de una manera ya organizada, donde se le incluye lo que fue hoteles, transporte y participación en eventos. La persona que se encargó de esto fue el señor Thomas Cook, por tal a él se le conoce como el padre de las agencias de viaje. Esto fue un congreso que él llevó a un grupo de personas, sobre todo que eran alcohólicos, lo llevó a un evento que se desarrollaba que la temática era sobre los alcohólicos, cómo ellos podían rehabilitarse y lo llevó como tal. En fin, fue tan grande el éxito que él siguió desarrollando tours en Europa y posteriormente los empezó a desarrollar de Europa a través de personas de América. Una vez que él vio que el negocio era muy rentable, pues creó con sus hijos la primera agencia de viaje que se llamaba en su momento Thomas Cook-Banzon. Posteriormente, en la época más moderna, que fue a partir de 1960, digamos que es una época muy importante para el desarrollo del turismo, que se conoce como el don del turismo. En esta época, ya sé que todas las personas que trabajaban tenían la posibilidad de tener vacaciones pagadas. Esto contribuyó al desarrollo del turismo, que ya podían tener un tiempo estable, un tiempo prudencial, un tiempo de ocio, en donde ellos podían desplazarse y conocer otros lugares. También se le conoce en esta época, a partir de los 60, como el boom del automóvil, sobre todo en América, porque ellos empezaron a desarrollar vehículos mucho más económicos dirigidos a esta clase, a la clase media, donde fueran a seguir y de esta manera pudieran conocer su territorio como tal. Entonces, en lo que fue en Estados Unidos como tal y en Europa fue, se reconoció como el boom, empezaron a desarrollar actividades turísticas mucho más fuertes y que eran actividades turísticas en cierta época del año, de acuerdo a las vacaciones que tuviera cada empresa o lo que tuviera cada trabajador como tal. ¿Qué actividades desarrollaban cuando salían? Desarrollaban actividades de gastronomía, iban a festivales, se impulsó mucho lo que fue el turismo de salud, los deportes también contribuyeron al desarrollo de la actividad total, porque se empezaron a desarrollar eventos, tanto de tipo nacional como de tipo internacional, entonces la gente tenía la posibilidad de estar viajando en su momento. Dentro de los personajes que se destacaron en su momento, a nivel mundial tenemos a Thomas Cook, como le comentaba en su inicio, o el primer agente de viaje, y a él se le conoce dentro del mundo del turismo como el padre de las agencias de viaje. Tenemos a César Ruiz, que es considerado el padre de la hotelería moderna, y tal vez dentro de sus parámetros, dentro de sus aportes que dejó a la hotelería, él estableció cuatro mandamientos que decían ver todo sin mirar, oír, sin escuchar, estar atentos y servir a anticiparse de ser presuntos. Digamos que es un mandamiento que todo ministro de hoteler debe manejar y debe apropiar, porque esto es lo que le permite que sea muy prudente en su desarrollo, en su actividad dentro de las horas laborales que se tiene. César Ruiz fue uno de los, dentro de su aporte, fuera de este decálogo, y es otro aporte que fue el que empezó a implementar en los hotelos, como el que acababa en los hoteles, habitaciones con baño. En su momento no existía, y fue, digamos, que se le conoce como el padre de la hotelería moderna, porque él logró restaurar muchos hoteles, incluyéndole, como les comentaba, habitaciones con baño incluido. Tenemos a Nicolás Reguibach, ingeniero jefe del ferrocarril central de Suiza, que este señor se caracterizó porque modernizó lo que fueron los ferrocarriles en su momento, para que fuera más confortable y adicionalmente la persona, como era ambiente tan largo, la persona tuviera los servicios básicos para su desplazamiento como tal. Tenemos a Augusto Escofier, su profesión era cocinero, dentro de sus aportes que él hizo al turismo y a la gastronomía especialmente, porque introdujo una nueva planificación de los menús, los menús ya fueron planificados, que cada día tenía el menú para cada día, que se ofrecía en los restaurantes como tal, los platos, los diferentes tipos de platos en el orden en que debían de ir. También elaboró la primera carta, que se utilizó en los restaurantes, y también dentro de sus aportes estableció la norma estrecha de manipulación de los alimentos, cómo se debía en ese momento manipular estos alimentos, para evitar que tuvieran problemas de salud la persona que lo degustara como tal. Otro de los grandes personajes que hicieron parte de la actividad turística en su momento fue Henry Huell, Henry Huell es un norteamericano que creó una empresa América Express, en donde él intentó su aporte, fue que él incluyó lo que fue el cheque de viajeros. En su momento, en los Estados Unidos, los viajeros eran frecuentemente asaltados por la misma inseguridad que se vivía en el camino, entonces una de las maneras que él contribuyó fue con estos cheques de viajeros, en donde ellos llevaban, hacían su depósito y ellos llevaban este documento, lo presentaban a los hoteles donde estaba todo cancelado, y así evitaban que si se lo robaran no tuvieran ninguna pérdida. A nivel de Colombia también se desarrolló la actividad turística, de un modo igual que a nivel del mundo, empezamos desde la época de la colonia, en donde se hicieron los primeros desplazamientos de las personas que evitaban el territorio, ¿por qué se desplazaban en ese momento las personas? Porque, digamos, por la ubicación, siempre empezaron a utilizar lo que fueron los ríos, fueron lo grandes como las grandes medios de transporte que existían y las ciudades que estaban cerca de los ríos fueron las que tuvieron mayor auge y mayor desarrollo tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de población. Posteriormente, en Colombia, pues llega lo que es el ferrocarril y también eso contribuyó a que la población de Quito por donde pasaba el ferrocarril también tuvieran importancia y muy relevante para las personas que se empezaron a desplazar a esos lugares y en ellos se empezaron a construir lo que fueron hoteles, hostales, bancos, escuelas como tal, y también lo que fueron almacenes como dentro del comercio. Sobre también la parte comercial que también contribuyó al desplazamiento y esto impulsó el turismo en estos lugares porque las personas iban allá afuera por hacer transgresiones económicas o por estudiar, por estudios o por recreación como tal. Dentro de Colombia, entre los referentes que se tienen en el país sobre el desarrollo del turismo, dice que a partir de 1920 se crea, se empiezan a creer los primeros hoteles que fueron hoteles que se desarrollaron sobre todo en el centro del país que contribuyeron al desarrollo de la actividad como tal fueron los que impulsaron. Posteriormente, en 1931, aparece la primera, el gobierno nacional crea la primera ley, que es la ley 86, entonces con esta ley se buscó fomentar el turismo en el país con el fin de tener divisa por acontrarreter la gran depresión de 1929. Más tarde, en 1954, se crea la Asociación Colombiana de Hoteles a Cotel, hoy conocida como Cotelco. Digamos que fue la primera, primer gremio, y ese gremio es uno de los primeros más grandes que tiene el sector turístico y hotelero en el país en donde se encarga exactamente de organizar todo lo que es organizar los hoteles afiliados, de mantenerlos, digamos, con las últimas tendencias, informado con las últimas tendencias y que presten los servicios de calidad como tal y que los hoteles cada día sean hoteles que estén con estándares internacionales como tal. Posteriormente, se crea en 1955 la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales de Colombia, Laico, que es la encartada exactamente de regular todo lo que es el tráfico aéreo nacional e internacional en el país. En 1959 se crea la Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes Acorá, hoy conocida como Acodres. Es la asociación que regula y reglamenta todo lo que son los restaurantes en el país, todo lo que hacen parte del cremio como tal también tiene la función como Cotelco, pero de una manera específicamente en el sector gastronómico como tal. Con el Decreto 3455 de 1954 se crea el Consejo Nacional de Turismo y con el Decreto 073 de 1953 se organiza la empresa colombiana de turismo S.A. En diciembre de 1963 se inaugura el primer reúper en el país, que fue en Santa Marta, que es el hotel Irotamo. Y en 1958, con el Decreto 2707 de 1968, se crea la Corporación Nacional de Turismo. Esta fue la Corporación Nacional de Turismo, fue la primera organización a nivel gubernamental que se encargó de reglamentar el turismo en el país. Antes de esta fecha, lo que existían eran los gremios, pero no había un ente del Estado que regulara el sector turismo. Más tarde, la Corporación Nacional de Turismo, en 1977, realizó el documento de Política Sectorial de Turismo, donde no se establecen las investigaciones necesarias para una adecuada planificación del turismo en el país. En esta época, en la década de los 70 y la década de los 80, es considerado como el boom del turismo en el país. Empieza a construir hoteles, empiezan a llegar cadenas hoteleras al país, empiezan a desarrollarse eventos importantes en el país y empieza a ser conocido Colombia como un país que es un destino turístico relevante en su momento. Posteriormente, en 1984, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, declara dos o tres barrios de Cartagena como patrimonio de la humanidad, material de la humanidad, que fueron los barrios de San Diego, los barrios del centro y el barrio de Exemarín. Que son los primeros, digamos que fue el primer lugar, el primer declaratorio que se hizo de lugares en el país, que ha sido muy importante porque esto ha permitido el rescate de estos lugares y la conservación de ese patrimonio, sobre todo el patrimonio cultural material. En 1985, se creó el programa por las rutas de Colombia con el fin de impulsar la creación de nuevos productos turísticos que se integraron a partir de carreteras. En 1990, se reglamenta el ejercicio de la promoción de agentes de viaje con la ley 31 e ingresa a la aerolínea América Inline con vuelos de Bogotá a Miami. En 1992, se crea ProExport, hoy conocida como ProColombia. ProExport es la entidad del gobierno que promociona lo que es el sector en carga de las exportaciones, tanto de exportaciones del país, tanto de manufactura, como debe la promoción del turismo del país a nivel internacional. A partir de 2014, cambia de nombre y se convierte en ProColombia. Ella, a través de Feria Internacional y la participación a través de ello en las diferentes ferias y organizaciones que se hacen a nivel mundial, llevan y están promocionando lo que es la cultura, la gastronomía, los productos turísticos que se están ofertando en el país con el fin de que a Colombia lleguen nuevos turistas y empecemos a desarrollar de una manera mucho más organizada y más fuerte la parte del sector turístico del país. En el 1996, se expide la Ley 300 de 1996, también conocida como Ley General de Turismo. Con esta ley, se buscó reglamentar como tal la actividad turística donde se les daban los lineamientos para todo el tanto para el gremio como para los operadores turísticos y hoteleros para desarrollar la actividad como tal. Esta ley, posteriormente, ha tenido dos modificaciones que fueron en el 2006 con la 1101 que se modificaron algunos artículos dentro de los aportes que le hizo la nueva ley. Fue el impuesto del IVA que ya no se cobraba, no sé, se cobraba el 50% si estaban en centro total del IVA, sobre todo los extranjeros, se hicieron unas modificaciones con respecto a los impuestos que se debían de pagar. Entonces, digamos que estos fueron los cambios que se dieron. La ley 1558 del 96, perdón, del 2012, también hace modificaciones tanto en la ley 300 como en la ley 1101 en donde establece dentro de esos aportes que ella da es que el sector turístico debe manejarse con unos estándares de calidad y para esto se crea la norma, la norma, la CNT 100, la norma de sostenibilidad donde le dan un lineamiento tanto en el sector turístico, el sector hotelero, el sector de las agencias de viaje, el sector de la gastronomía, el sector de los eventos, unos estándares para que desarrollen las actividades de una manera sostenible y responsable como tal. En el 2009 se crea la ley 376 por el medio del cual se adiciona ese robusto desde la ley 679 del 2001 que es contra la lucha de la explotación de la portada y el turismo sexual colombiano y el adosante en el país. Adicionalmente a estas leyes que existieron en el país también existen lo que son las políticas que el gobierno ha desarrollado y elaborado políticas que han permitido impulsar cada uno de los sectores del turismo como tenemos la política de turismo cultural, la política de turismo de naturaleza, la política de turismo de bienestar, la política de turismo de competitividad, la política de turismo comunitario y adicionalmente esta política cada uno de los sectores está conformada tiene unas normas que permiten que la actividad en cada uno de los sectores se desarrolle de una manera de calidad. En el sector hotelero existe más o menos alrededor de 11 normas. Digamos que todas estas normas son importantes que se implementen que se implementen pero por el momento las únicas normas que son obligatorias que se deben de implementar tanto en el sector turístico y hotelero o en el sector de los eventos es la norma la GNTC 002 con norma de sostenibilidad ambiental como tal. La epistemología del turismo es ¿qué epistemología? Es aquella que se encarga exactamente de estudiar la raíz de una palabra. En el sector turístico según Jiménez dice que existen tres escuelas que han buscado o han estudiado la palabra turismo desde sus raíces como tal. Jiménez establece tres escuelas que son la escuela latina que dice que habló el primer sonido de ida y vuelta que fue tur en donde los ingleses como los franceses le dieron sus cambios estos cambios traducen el portellano y dio origen a la palabra turista que es recación y descanso turismo accionismo de desplazarse como tal. Entonces la primera fue la escuela latina que fue tanto que fue una escuela donde los ingleses establecieron tradujeron las palabras de tú a turista como tal. La segunda escuela se llama semética o hebrea. Esta escuela le da origen a diferentes términos del turismo. Dice que su origen proviene del hebreo tú utilizándose por primera vez en la Biblia en el libro de los números capítulo 8 cuando se describió la expedición de Moisés a la tierra francesa y la tercera escuela tenemos la escuela onomástica o inglesa. Su planteamiento es interesante. Dice que el origen del turismo no se habla en una raíz idiomática sino que está ligada a un apellido aristócata francés a las ramillas de la tur. Entonces cada una de estas escuelas habla exactamente de dónde se desarrolla la palabra o de dónde proviene exactamente la palabra turismo como tal. Los conceptos del turismo según la OMT actualmente el turismo cada investigador cada académico lo define de acuerdo como lo concibe como lo percibe. Sin embargo la OMT ha tratado de recopilar lo que más se asemeja y lo que más tienen tan acorde a la actividad que se desarrolla. La OMT dice que indicamos que la primera definición de turismo se da en 1942 y es aquella que fue diseñada por Kinscher y Kraft donde decía que el turismo era la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las instancias de los no residentes. Aquí se introduce en esta definición se introduce como el concepto de la palabra fenómenos considerándose como un turista quien tuviera que hacer un desplazamiento para una visita de un fin de fines terapéuticos. Son dos palabras se considera la actividad como un fenómeno algo que es nuevo algo que es novedoso y que incide con desplazamiento como tal. Más tarde en 1981 por Kapp y Dentlin se define como los desplazamientos cortos y temporales de la gente que se destino fuera del lugar de residencia y de trabajo y las actividades emprendidas durante la estancia en estos sistemas. En esta definición conceptos tales como desplazamiento fuera del lugar de residencia y de trabajo se incluyen como nuevos términos y se hace fuerte el término de desplazamiento y se hace fuerte la parte que es fuera del lugar de su residencia. No sino se va a otros territorios diferentes a donde uno vive como tal. El tercer concepto que establece o que contempla la OMT tenemos el de Matins en el 1982 donde ellos definen el turismo como el movimiento temporal de la gente por periodos inferiores a un año y el destino fuera del lugar de residencia y de trabajo las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas como tal. Dentro de este término ya habla de movimientos temporales que son algo que va variando. Si podemos observar cada una de las definiciones la ha incluido un término novedoso. Y por último la OMT que es la Organización Mundial del Turismo a nivel mundial que toma cada una de estas definiciones y escoge lo más lo que más se resalte lo más importante y diseña ella define para ella como organización internacional que es el turismo. y lo adopta de la siguiente manera dice que el turismo es el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus veas y estancia en lugares distintos de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio o por negocio. Esta es la definición que actualmente casi todos los países también la han tomado han apropiado ciertos conceptos y ellos lo aplican y la miran de esta forma que es el turismo para cada uno de los países como tal. El módulo como les contaba este primer módulo tiene una duración de dos semanas tenemos que cada que estas dos semanas van a haber dos actividades y se va a tener una actividad de evaluación del módulo como tal. La primera actividad se hace en el estudio de caso del pasado violento de Medellín como objetivo turístico esto es un estudio un artículo que se hizo exactamente como el turismo como el problema que tuvo Medellín en la época de la violencia en la época del narcotráfico inclusivamente con personales de Pablo Escobar como él a través de esta problemática se ha resaltado y se ha desarrollado actividades turísticas en torno a esta problemática que inclusive muchos de los turistas que llegan a Medellín tienen inclusivamente a desarrollar este tipo de actividad para conocer exactamente la historia todo lo que se vivió todo lo que se hizo en ese momento como producto de esta actividad van a entregar una presentación del Prezi esta actividad empieza a partir de esta habilitada a partir del 13 de agosto y tiene un valor del 15% y finaliza la otra semana que es el 20 de agosto como tal la segunda actividad que se va a hacer un mapa mental en donde se hace con respecto a cuatro es un libro que es sitios turísticos se van a leer exactamente los primeros cuatro capítulos en donde habla de los lugares turísticos que se encuentran en la biblioteca son unos lugares donde van a ser teniendo en cuenta esa bibliografía hacer otro hacer exactamente cómo se desarrolló qué son las características exactamente que se tienen en estos lugares turísticos que es lo que más se resalta como tal esta actividad empieza el 21 de agosto y finaliza el 28 de agosto como tal también tiene un valor del 15% y por último el día 29 de agosto durante todo el día a partir de las 0 horas hasta las 23.59 está activada lo que es el cuestionario de evaluación este cuestionario tiene un valor del 20% el primer módulo sumando todas las actividades vale lo que es el 50% del valor de la asignatura que se busca como conclusión el módulo de introducción al turismo busca orientar al estudioso en el tema del turismo como está evolucionando con el transcurso del tiempo a continuación tenemos todas las bibliografías esta bibliografía se encuentra en el módulo y se encuentra también en el diseño curricular cuando ustedes ingresan a la plataforma van a encontrar un diseño curricular en donde habla de cada una de las actividades que se van a hacer desarrollar las competencias que se persiguen cada una de las actividades y también tiene la bibliografía adicionalmente tienen las competencias que se pretenden alcanzar en cada una de las actividades que se desarrolla y en cada uno de los módulos en la asignatura también va a encontrar unos materiales complementarios por cada módulo que les va a permitir que ustedes a través de esta información que aparecen estos referentes bibliográficas les sirven para buscar la información y complementar las actividades que van a desarrollar como les comentaba la asignatura dura exactamente cuatro semanas en exactamente un mes partiendo a partir de hoy es importante como les dije inicialmente es importante que participen tanto en el foro de socialización como en el foro de diagnóstico bienvenidos al módulo espero que que aprendan que lo cual si tienen alguna alguna duda no duden en comunicarse conmigo en anuncios están todos mis datos los teléfonos mi correo y con mucho gusto esto es para servirle y para colaborarles en cuanto al desarrollo de la actividad y de los módulos que se desarrolla esta asignatura muy buenas tardes que tengan una buena tarde y de los módulos y de los módulos y de los módulos